Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias al equipo técnico, al equipo humano que hace posible este Magazine en Familia. Gracias también a ustedes porque nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares y compartir estas sencillas reflexiones. Durante estos últimos programas y vamos llegando al final, hemos hablado de los amigos fuertes de Dios. Ese es el nombre que Teresa de Jesús le daba a los santos, los santos son los amigos fuertes de Dios. La santidad no es algo tan extraño, la santidad es el fruto natural de la amistad. Aquel que crece en la amistad, aquel que camina, aquel que avanza con Dios, termina volviéndose semejante a Dios. Imaginémonos que yo voy a hacer un camino, un camino muy largo, y resulta que me piden que acompañe a una eminencia, un gran maestro, un gran científico, pero resulta que este gran científico únicamente habla alemán. Y él está muy ocupado en sus investigaciones y no tiene manera ni tiempo de aprender otros idiomas. Estoy seguro que si yo empiezo a caminar con ese gran profesor alemán, termino aprendiendo bastante alemán, solo por estar con él, solo por acompañarlo, solo por ayudarlo, solo también por aprender. Eso es lo mismo que nos sucede cuando hablamos de la obra de Dios en nosotros. A medida que vamos caminando con el Señor, a medida que vamos tomando en serio su palabra, pues Él nos va enseñando su lenguaje. Hay un pasaje muy impresionante, en el que el apóstol San Pablo llega a decir esto, allá en la primera carta a los Corintios. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. A mí toda la vida me ha impresionado esa frase. ¿Cómo se atreve a decir San Pablo, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo? Pero es que así sucede, a medida que nos volvemos amigos y más amigos y muy amigos de Dios, pues entonces aprendemos el lenguaje de Dios, aprendemos el estilo de Dios, aprendemos el pensamiento de Dios. Por supuesto que ese aprendizaje no termina nunca. Nos dice Jesús en algún pasaje del Evangelio de Juan, cuando el discípulo termine su formación, será como su maestro, pero eso está allá en el futuro. Esa es la santidad, la santidad es ese camino que hacemos, ese camino de amistad que vamos recorriendo con Dios. y me da un poco de dolor lo que voy a decir. Ese camino a veces queda frustrado, ese camino a veces se interrumpe y no sabemos qué pasó al fin. Yo solamente quiero recordar en este programa, solo quiero recordar en este capítulo nuestro, a ese hombre llamado Judas Iscariote. Él se apartó de la amistad con un beso, traicionó a su maestro. que nos quede solamente ese ejemplo, no necesitamos más, solamente ese ejemplo para entender algo, que Dios quiere hacer también camino con cada uno de nosotros y que no, no puede suceder, no debe suceder que nosotros traicionemos ese amor gigantesco que nos ha visitado. Haz hoy el propósito, jamás, jamás quiero traicionarte Jesús, jamás.